¡Música! Fernando Belauzarán, político y activista por la regulación de la marihuana. También nos acompaña Eduardo Hernández, socio director de la Clínica del Tabaco. Muy buenas noches, soy Kim Orlar Mengol. Gracias, gracias por acompañarnos en esta segunda semana de Debate 22. Hoy traemos un tema muy importante, la regulación o la prohibición de la marihuana. Ha sido un tema polémico. México desde hace 12 años declaró la guerra contra el narcotráfico. Hasta este momento se han habido 240 mil muertos, 40 mil desaparecidos, mientras que la tasa de muerte por sobredosis de drogas se mantiene en .01%. Estos datos según México unido contra la delincuencia. También México se podría unir a la ola de países como Estados Unidos, Canadá y Uruguay podría convertirse en líder de la industria canábica a nivel mundial, que tiene un valor de unos 150 mil millones de dólares. Hasta hace un par de años, solo el 13% de la población apoyaba la legalización de la marihuana. Hoy es más del 43%. Cerca de 11 millones de mexicanos dicen haber probado al menos una vez la marihuana. La cannabis es la droga más consumida en México y el mundo. Y es así como comenzamos. Eduardo Hernández, la prohibición o la regulación de la marihuana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. En la clínica del tabaco vemos el impacto que el tetra-hidrocannabinol, el compuesto activo de la planta del cannabis, hace en el usuario, en su familia, en el entorno social y en el tejido del que dependemos todos. En ese orden de ideas queremos hacer una introducción sencilla. El libre desarrollo de la personalidad se genera con base en lo que dice la Declaración de Derechos Universales de la ONU, con el artículo 22, que es a través de la educación, no a través de la administración de estupefacientes psicoactivos, porque la personalidad que es parte de la psique del individuo depende de la forma en la que el cerebro opera. En esta área tenemos un cerebro separado en dos partes. El cerebro es complejo, pero para efectos de este debate, aquí tenemos con lo que sentimos y aquí tenemos con lo que pensamos. El tetra-hidrocannabinol toma control de esta estructura desde el punto de vista físico. En ese sentido, cuando el individuo es más joven, hace uso con más frecuencia, tiene mayor vulnerabilidad genética y además experimenta con las cantidades de tetra-hidrocannabinol que hoy tenemos corriendo en las calles en México, uno de cada dos que no hayan madurado el sistema nervioso. Y no hablo de mayoría de edad, hablo de la mayoría de edad de esta estructura, los 25 años. ¿Qué más o menos cuándo sucede? 25 años. Entonces, uno de cada dos va a desarrollar un desbalance bioquímico que va a obligar a este usuario a consumirlo. Cierro con este comentario. Un niño y un adolescente que experimenta con cannabis, uno de cada dos adultos van a desarrollar dependencia bioquímica y la necesidad de consumirlo tanto de forma inhalada, en brownies, en cualquier forma. El problema no es el vehículo de administración, el problema es el tetra-hidrocannabinol que modifica esta estructura. Eduardo, entonces vas por la prohibición de la maricula. Yo iría por un contexto que fuera realmente eficiente desde el punto de vista de la sociedad mexicana. Para empezar, en México no se encierra nadie por consumir cannabis. Eso, quien lo argumente, no tiene bases. Porque en las cárceles no hay gente que esté por consumir cannabis. Habría que preguntarles si hay otros ilícitos por los que están ahí. Porque de acuerdo a la encuesta que hizo el INEGI, el CIDE, en 2012, para los centros federales de redactación social, que hay 233 mil internos, hay que separar fuero común y fuero federal, porque los delitos de la salud están en el fuero federal. Y de ahí tienes 60 y tantas mil personas por una serie de modalidades, narcotráfico, menudeo, transporte. Y sí, hasta abajo, dicen los reclusos, en el caso del 1.8%. A mí me metieron por fumar cannabis. A mí me metieron por fumar o por consumir sustancias. Y luego de ahí cortamos en cannabis. ¿Cuántos por cannabis? 60% dicen que cannabis. Entonces, de los 521 que teníamos, nos quedan 306. Dicho por los mismos internos. A ver, debate 22, todas las voces. Fernando Veláuzarán, que es un aguerrido promotor de la regulación. ¿Por qué te ríes? Cuéntanos. Bueno, es que es increíble que a todas estas alturas se venga a mentir. Y se vengan a equivocar los datos. La verdad es que una gran investigación del CIDE, elaborada entre otras por Catalina Pérez Correa o con Alejandro Madrazo, han demostrado como si hay muchísimas gentes presas por consumo. Es más, la PGR entregaba diciendo por consumo, aunque el consumo no está prohibido. ¿Por qué estaban ahí presos? Claro, alguien dirá que los ponen por posesión, porque efectivamente, te estoy diciendo lo que informaba la PGR. Los detuvimos por consumo, que no está prohibido en la ley. ¿Esto es porque están detenidos? Bueno, es que alguien podría decir, es que es por posesión, porque efectivamente la posesión por encima de la tabla hay una prohibición. Por supuesto, no puedes consumir sin poseer, es un absurdo. Pero la prohibición es un absurdo de pe a pa. Cada vez hay más consumo, esas son las cifras oficiales. Podemos ver la encuesta nacional de adicciones. No ha dejado de aumentar el consumo a pesar de la prohibición. Es decir, la prohibición no ha funcionado. ¿Qué es que hay que cuidar a los niños, a los menores de edad? Bueno, las mismas encuestas nos dicen que cada vez es más accesible para los menores de edad. Y además, los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que la prevalencia de marihuana en dependencia es el 9%. Eso es lo que dicen. Y de usuarios problemáticos lo dice Sincer, que es un gran médico neumólogo, me parece que es. No es cancerólogo. El cancerólogo dice que el uso problemático de la marihuana es del 4.5%. Lo escribió en reforma. ¿Y del alcohol cuánto será? Entonces, el alcohol es mayor. El 17%. El alcohol que es legal. El alcohol que es legal es prácticamente el doble que lo que es la marihuana. Pero además, nuestro sistema nervioso tiene receptores de cannabinoides. Es un poco diferente al asunto del tabaco. Tiene receptores de cannabinoides de tal manera que se están gastando, o están invirtiendo, mejor dicho, miles y millones de dólares para la investigación, para tratar el dolor con cannabinoides. Van a sustituir las aspirinas en muy poco tiempo. Ahora, lo que estamos es en el estigma a los usuarios. Y eso es un tremendo error. Luego nos enteramos que los usuarios llegan a ser presidentes de Estados Unidos. Todos, recordemos a Bill Clinton que dijo, fumé pero no aspire. Obama. Obama, bueno, George Bush antes, que decía que lo más suave que se había metido la marihuana y luego vino el Espíritu Santo y los redimidos son los peores. Por eso. Y Obama decía que se relajaba y le decía, le digo, dice, yo a mis hijas les diría que no es buena idea fumar marihuana, pero si lo hacen no es más dañina que el alcohol y el tabaco. ¿A qué diría yo? Es que tenemos nuestra soberanía del cuerpo. No necesitamos que nos den permiso para ejercer la soberanía que tenemos de nuestro propio cuerpo. Entonces, lo que necesitamos es información para aquel que lo decida. Y si alguien tiene un problema de salud, entonces con esos vamos. De todas las drogas, dice las Naciones Unidas, de todas las drogas, solo el 10% de los usuarios son problemáticos. ¿Qué pasa con el otro 90%? Pues el otro 90% no va caminando con una hoja que diga, soy usuario de drogas ilegales. Pues tienen su familia, tienen su trabajo, etcétera. Luego nos enteramos que llegan a ser presidentes o, por ejemplo, que fundan Apple, como es Steve Jobs, o que son los mejores difusores de la ciencia, como Carl Sagan, o que son excelentes actores como Freeman. Por eso yo digo que en este caso, Dios y Mandela está de nuestro lado. O Isabel Allende, una gran escritor, etcétera. Si alguien me dice que ellos no consiguieron sus logros por la marihuana, tienen razón. Michael Phelps es la gloria olímpica de todos los tiempos y fue consumidor de marihuana durante tiempo y nadie ha ganado más medallas olímpicas. Alguien diría, del que no estoy seguro es de Louis Armstrong. Porque Louis Armstrong decía que sí podía tocar la trompeta con esa marihuana, gracias a la marihuana. Él defendía que la marihuana lo hacía tocar así, pero de todos los demás, te lo acepto. No fue la marihuana la que logró hacer los éxitos, pero la marihuana no impidió que los consiguiera. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar muy rápido, vamos a regresar contigo. Tengo una gráfica que quiero. Eduardo Hernández nos va a dar esa gráfica y vamos a ver también usted, público, escríbanos. ¿Regular es mejor que castigar o hay que castigar? Volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Debate 22. Recuerde, todos los días a las 9 de la noche, a mí me encuentran en redes sociales como arrobaquimarmengol. Aquí el debate se está poniendo muy bien. Mota sí, mota no, regulación, castigo. Me acompañan Fernando Abelaunzarán y Eduardo Hernández. Nos habíamos quedado contigo, Eduardo. Cuéntanos, nos dijiste algo bien importante en la pausa. Que si hubiera educación, no estarías en contra. Sí, de hecho, yo creo, como dice Fernando, coincidimos en muchas cosas. El adulto tiene libre albedrío de su desarrollo y de la decisión sobre su cuerpo. Yo creo que el adulto tiene la capacidad de discernir. Pero lo que creo también es que México no ha formado a sus niños y adolescentes para que sean adultos responsables. ¿Es obligación del Estado? ¿Prohibir hasta que estén maduros? Es que yo no hablaría de prohibir, yo hablaría de educar. Y una vez que hayamos educado a la población, entonces podemos pensar en un esquema que se abra para un consumo donde en otros países la experiencia ha venido en contra. Tengo otra cosa con Fernando muy en común. No hay que mentir. De hecho, aquí tengo la gráfica de la... Estas las vamos a poner en redes sociales, porque obviamente no se ven muy bien. Pero aquí están los datos de la encuesta, donde dice, en términos reales, con los datos de la encuesta del INEGI y del SIDE, que hay 306 personas por fumar cannabis. Se las vamos a dejar para que la pongan en las redes sociales. Por otro lado, también decía Fernando del tema del 9% que la OMS refería a dependencia. Ahí yo creo que no han asesorado bien a Fernando. En esta gráfica que tampoco se ve y que les voy a dejar, está hecha precisamente con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Donde refiere, sí, el 9% de las personas que son adultos desarrollan dependencia al cannabis, a la experimentación. El 16% de estas personas, si son menores de edad, si esta estructura no ha madurado, desarrollan dependencia. La misma investigación de la Organización Mundial de la Salud refiere en 2016 que el 33% de las personas que prueban de forma frecuente se enganchan desde un punto de vista fisiológico. El tetrahidrocannabino toma control de esta estructura. No es una cosa de decisión, quiero que quede eso bien claro. Es cuestión de la forma en la que el cerebro pela. Y para rematar, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos, que es el día de hoy liderado por la doctora Nora Volkov, comenta en los foros nacionales. Y si además de esas variables te das cuenta de que el porcentaje de THC cada vez más alto corriendo en la ciudad, uno de cada dos menores de desarrollo, desde el punto de vista fisiológico, se enganchan. Es decir, que con eso que tenemos... Perdón, no, no, por supuesto que la regulación es para mayores de edad, ¿no? Por supuesto que hay que alejar la marihuana de los menores de edad y la prohibición no ha funcionado, la prohibición no ha funcionado para nada. Hoy tenemos más consumo, hoy tenemos más violencia, hoy tenemos más corrupción, hoy tenemos más policías cooptadas. La prohibición de las drogas ha sido un fracaso rotundo, no ha conseguido uno solo de sus objetivos. ¿Para qué la mantenemos? Imagínate, mientras en Estados Unidos y en Canadá están desarrollando una industria... Y Uruguay, por supuesto, Uruguay fue el primer país. Pero estoy hablando de Estados Unidos y Canadá porque son nuestros socios comerciales. Cuando se elaboró el Tratado de Libre de Comercio nosotros éramos los productores, ahora somos importadores de marihuana de Estados Unidos, de este tamaño. Tengo acá un dato, California es un mercado de 3 mil millones de dólares. Solamente, y va a crecer, y está creciendo, y además da empleos formales. En la industria de Estados Unidos ya hay 300 mil empleos formales solo en Estados Unidos, en los estados donde la tienen permitida. ¿Y qué te digo de los impuestos? Gracias a esos impuestos pueden hacer escuelas, pueden hacer hospitales, pueden invertir en la prevención. Y por supuesto que es una tremenda mentira decir que solo son 300, porque hay 300 que son absurdos, que ponen por fumar marihuana, cuando eso ni siquiera es delito. Pero por posesión, ¿y cuántos tienen por posesión? Por menos de 500 pesos. Son miles por los que están, por menos de 500 pesos, están presos y que son chavos que buscan, porque ¿qué son 5 gramos? 5 gramos son dos cigarritos, ¿no? Y es no conocer lo que es el mercado. Pero a lo que voy es, no estamos promoviendo el consumo, lo que queremos es... Y simplemente termino con una cuestión es, dicen, es que no están preparados, es que ya existe la marihuana. Pensar que los jóvenes no tienen acceso a la marihuana es vivir en otro planeta, tienen acceso, pero tienen acceso en el mercado negro. Porque las drogas sí tienen un riesgo, sí son peligrosas, pero la prohibición las hace más riesgosas y más peligrosas. No hay ninguna sustancia más dañina que el plomo en forma de bala. Y ya lo estamos viendo en nuestra sociedad. Entonces, la política de drogas prohibicionistas es un desastre. Necesitamos cambiar la otra y apostar por la prevención, por la reducción de daños, por la gestión de riesgos, por el tratamiento de usuarios problemáticos y por la regulación de drogas, que insisto, no es promover, regular no es promover. Así como prohibir no es prevenir, regular no es promover, regular es poner reglas donde no existe porque quien las establece, las impone, es el crimen organizado. Eduardo, te tengo dos preguntas. Una, nos comentabas que la sociedad mexicana no está lista porque hay que educar. Entonces, Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Holanda son sociedades más maduras que la nuestra. Y, espérame, la pregunta número dos, el que quiere consumir marihuana lo va a hacer, pero se va a ir a meter con un narcomenudista. ¿Quién sabe qué le estén vendiendo? Lo tiene que hacer en la obscuridad porque esté prohibida, nadie la va a dejar de consumir. De veras que quería que me hicieras esa pregunta. Gracias. En Estados Unidos nos recetan a cada rato Colorado, Canadá, Uruguay, son países de primer mundo, están más avanzados, son la punta de lanza. A ver, aquí yo tengo el reporte de la Casa Blanca. No se ve, se los vamos a dejar para que lo vean en redes sociales. Aquí hay una pequeña referencia. Dice la legalización de la marihuana en Colorado, versión 5, año 2018. Nada más les voy a dar un dato, no les voy a aventar toda la información que hay aquí porque no queremos aburrir al público. Pero les voy a decir nada más una cosa. El 65% de los municipios de Colorado ha prohibido la marihuana medicinal y la marihuana recreativa. Y eso es por los impactos que ha habido en el sector salud, en la parte de seguridad. Dicen que la violencia, pues resulta que se están metiendo más a robar a las casas en Colorado. Dicen que los muchachos no se están metiendo más cannabis. Pues resulta que el crecimiento es 45% superior a lo que sucede en el promedio nacional. Y se lo atribuyes a la cannabis. No, pues ellos lo están atribuyendo. Yo te apuesto que esa información es falsa. Y hagamos aquí... Por supuesto, aquí es falsa. Y aquí, a ver, y hagamos... No, hagamos una apuesta. Vamos, ¿qué? Es más, lo que sea, es más, una droga. ¿Qué quieres apuestar? Un whisky, un whisky me van a traerlo aquí. No, bueno. No, te apuesto tu puesto del Senado. Es que, ¿de dónde saca eso? A ver, calma, calma, calma. Fernando dice que son cifras falsas. Yo te voy a decir que son falsas. Eduardo dice que sí. Sí, los condados que habían decidido que no hubiera marihuana para uso personal en Colorado, ya no. ¿Por qué? Porque eso les quitaba los impuestos. Y gracias a los impuestos, todos los condados de Colorado lo aceptan, porque los impuestos les permitieron hacer escuelas, hospitales, etc. Es lo mismo que pasó en California. Incluso los condados, en donde se votó mayoritariamente no a la regulación de la marihuana, finalmente aceptaron esa marihuana por la ventaja que tiene con los impuestos. Es absolutamente falso que el 65% de los municipios... Es más, yo me acuerdo que llegaban unos ciudadanos de Colorado muy orgullosos de que habían tenido más votos que Obama en 2012. Bueno, en las cuestas que están, si se volviera a votar, ganarían con mayor ventaja por las ventajas que han tenido. Esto va avanzando, no va retrocediendo. Pero bueno, la verdad es que los prohibicionistas no tienen más argumentos que las mentiras. Yo te apuesto a que el 65% de los condados de Colorado no tienen la prohibición. Aquí ha vuelto a la mesa esta apuesta. Es falsa. Vamos a poner aquí la apuesta. Rato se las vamos a poner en redes sociales. 15 segundos porque nos vamos a corte. 15 segundos para contestarle a Fernando y nos vamos a corte. En el consumo de tabaco, el 240% de lo que se recauda de IEPS y de IVA y de todos los impuestos asociados a la producción, estamos gastando el 240% de las enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Y el consumo del cannabis, que es otra planta que inunda el sistema con monóxido de carbono, nada más para empezar, que es un producto 250 veces más afín que el oxígeno, el hemoglobina de la sangre, crea una larga serie de enfermedades. Por supuesto que nadie ha muerto de una sobredosis de marihuana. Pues tampoco de tabaco. Perfecto, nos vamos a una pausa. Regresamos. Vámonos. Estamos de vuelta, no nos va a alcanzar el programa. Nos quedan nueve minutos, estamos en la recta final. Fernando Belanzarán, Eduardo Hernández están dando con todo por la regulación o la prohibición de la marihuana. Regresamos contigo, Fernando, muy rápido. Bueno, está creciendo. Es más, las encuestas en Estados Unidos te lo dicen. Cada vez más gente está de acuerdo con la marihuana para uso personal. Hay una tendencia. Además, la tendencia va creciendo porque cada vez más jóvenes están siendo por una cuestión de pirámide poblacional. Y los más jóvenes no se creen los cuentos que les cuenta Eduardo. Perdón, que no tienen base científica. Y que por cierto, por cierto, la puesta es una cena. Yo le puedo que vaya a hablar con Ricardo Tapia en el Instituto de Fisiología Celular a que le dé un poquito de deseo a lo que dice ya la ciencia. La verdad es que precisamente los jóvenes les decían este tipo de mentiras y ellos mismos se han dado cuenta que eso no es cierto y por eso ha crecido el nivel de aceptación. Eso está en todo el mundo y por eso cada vez está avanzando. Y es más, les doy una noticia. Ya es prácticamente un hecho que en uno o dos años la prohibición federal de Estados Unidos se acabe. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque ya vieron la competencia con Canadá. Porque ahora sí que business are business. Está generando, es un negocio con amplias ganancias, que genera impuestos, que genera empleos formales, etc. Y entonces Canadá lo hizo de tal seriedad que le compite a Estados Unidos. Y entonces ya están discutiendo en serio quitar la prohibición federal. Porque ahí hay una cuestión esquizofrénica de que los estados se permiten, pero se prohíben a nivel federal. Pero esto está creciendo. Mira, un solo condado de Colorado, el condado pueblo, beca a 600 estudiantes de educación superior en universidades. Con esos fondos. Con esos fondos de la marihuana. Con eso pagan a los que no tienen casa. Es más, se dio el fenómeno en Colorado de que les regresaban hasta cheques de sus impuestos. Porque ahí como se puede etiquetar directamente. Entonces ya construyeron la escuela, ya construyeron el hospital, ya. Ingresos que el Estado mexicano está perdiendo en este momento. Porque aquí solo tenemos la guerra. Aquí solamente es perder, perder. Porque lo que dice Eduardo de que lo que cuesta atender a los que consumen tabaco, pero el sistema de salud tiene que atender a los que consumen marihuana aunque esté prohibida. Tienen que atenderlo. Y esos que consumen marihuana que está prohibida, no están dando impuestos. Qué bueno que den impuestos. Está hablando de cómo California es un lugar donde se está manejando un consumo importante de cannabis, una producción importante de cannabis. Y coincido con él. De hecho, el condado de Humboldt, Mendochino y Trinity, tiene más del 50% de la economía basada en la producción, consumo, distribución de cannabis. Curiosamente, el vicepresidente de la Asociación de Policías de California, Kim Reining, declara en 2015. A ver, en todo el Estado, en California, los policías sabemos, lo sabemos, lo tenemos claro, que el 2% de las personas que consumen cannabis medicinal lo utilizan porque tienen un problema de VIH, un problema de cáncer. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. Claro, ¿se pueden beneficiar de algunos de los componentes de la planta del cannabis? Sí, lo sabemos. Pero también sabemos que el 98% de los usuarios de marihuana medicinal en Estados Unidos solamente utilizan el sistema para intoxicarse. Otra cosa, Fer, yo no miento. No te permito que lo mancines de esa manera. Podemos tener diferencia de opiniones, pero yo tengo las fuentes. Y tú puedes decir que la fuente miente y entonces tendrás que referirte a la Transición Mundial de la Salud o lo que reporte de la Casa Blanca. Yo no miento, Fer. En ese orden de ideas, California, en esos tres estados, tiene el 50% de los municipios que están con una economía basada en el consumo de estupefacientes psicoactivos. Nosotros tenemos práctica clínica en el condado de Dale, en Miami. No me lo cuentan. Vamos a ver a los muchachos de habla hispana que se están perdiendo generaciones completas. El tetrahidrocannabinol degrada la corteza prefrontal, achica el lóbulo frontal y cuando más jóvenes son, el daño es más marcado. Y eso es algo relevante que debe de saber la comunidad antes de que decidan experimentar. Cuando ya sepan eso, ok, entonces que experimenten lo que quieran hacer como adultos. Pero desafortunadamente el 82% de los 14.9 millones de fumadores de tabaco que hay en México, el 82% ya consumía las cantidades de tabaco que consumen regularmente antes de cumplir los 18 años. Y con el tema del 17% de la población que tiene un trastorno de abuso de alcohol severo, estamos llegando a un punto de una tercera industria psicoactiva en México. Sí, pero los mayores de edad no te van a pedir permiso. Donde hay interés económicos que son importantes. Los mayores de edad no te van a pedir permiso. Esto es una tercera industria. No, mayor de edad que haya lo que quiera. Pero hay que salvaguardar a niños y adolescentes. Pero además, de los que más hicieron lobby para que la marihuana se mantuviera prohibida es la industria del alcohol. ¿Por qué? Porque generalmente los usuarios de marihuana consumen menos alcohol. Eso es conocido. Y el alcohol es la droga que genera más violencia y genera más muertos. En el fray Bernardino, de adolescentes que experimentando con alcohol y cannabis, desarrollaron brote psicótico. El etanol y la molécula del tetrahidrocannabinol degradan la estructura desde un punto de vista físico. Por eso es que hay brote psicótico. Por eso hay que informar, no mezclas. Pero hay que informar. Si quieres, como decía el peyote asesino de Gisitrino, decían, dice, no bebas y fumas. Fume y beba, porque si no es, porque si no te cruzas y acá... Pero, a ver, aquí estamos hablando de un tema muy importante. Aquí no estamos promoviendo el consumo ni de niños, ni de adolescentes, ni de mayores de edad. Estamos con, hay que prohibirlo. ¿El Estado tiene la función de prohibirlo o hay que regularlo? Porque quien lo quiera consumir, de todos modos lo va a hacer. Ya nos damos conclusiones. Eduardo, un minuto, un minuto. Fernando, cuéntanos. Nadie tiene problemas con el consumo de cannabis para usos clínicos. Por investigadores serios en los estudios de los Institutos Nacionales de Psiquiatría. Hoy no tenemos nada publicado que dé pie a decir que el cannabis es medicina. Y la medicina no, se fuma. Y por otro lado, que con ese argumento me digas que te duele la cabeza y te fumes un carrujo de marihuana, me parece una manipulación. No es así. Los consumidores no son delincuentes. Dejemos de usar nuestros impuestos para perseguirlos. Acabemos con la absurda guerra contra las drogas y la prohibición. Y usemos nuestros recursos para la prevención, para el uso, para la reducción de daños, para la gestión de riesgos, para el tratamiento de usuarios problemáticos. Y regulemos para tener recursos también que le sirvan al Estado para financiar programas. Y no nos peleemos con la libertad de las personas. El derecho al placer también existe y hay que reivindicarlo. No es posible que tantos jóvenes estén presos en las cárceles, estén perseguidos por buscar un poco de placer. Si se regulara la marihuana dejarían de correr cuatro riesgos. No tendrían contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta. Dos, no tendrían riesgo de ser extorsionados por la policía o acabar en prisión. Tres, sabrían lo que están consumiendo porque no hay control de calidad. Y en el caso de la marihuana, los pesticidas que son más tóxicos que la propia cannabis. Y cuatro, no tendrían contacto con drogas más duras. Porque es absolutamente falso que la marihuana te lleve a consumir drogas más duras. No existe nada en su composición bioquímica, eso. Pero como comparten el mismo mercado que el mercado negro, que otras drogas, entonces el dealer no solo vende marihuana y le quiere vender otras cosas a las personas. Esa prohibición es lo que hace que sea mucho más peligroso las marihuanas. Yo entiendo a los padres de familia que no quieren que sus hijos fumen marihuana. Están en su derecho. Pero ¿quién no ha desobedecido a sus padres en alguna ocasión? Yo me declaro culpable. Y entonces estoy seguro que los padres no quieren que sus hijos arriesguen la vida. Eduardo Hernández, necesito pedirte un favor. Todas esas cifras, ponlas en tus redes sociales, las vamos a retuitar. Yo las retuiteo, la retuitea Canal 22. Lo más importante de Debate 22 es su opinión. Lo esperamos en redes sociales. Yo considero ante todo la libertad del usuario. Eduardo Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Abelanzarán, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Gracias y buenas noches.